¿Qué es lo que se trata de una persona de 34 años de edad? Y bueno, esta persona evadió esa custodia y desde entonces se encuentra prófugo. Este es un trabajo que se viene realizando hace dos meses aproximadamente. En la fecha dio sus resultados, donde estamos realizando un allanamiento, el cual dio positivo, donde se procedió a su detención. También contamos con la colaboración del Grupo Cero, Grupo GOM, para proceder a la detención de esta persona que estaba prófugo en el año 2019.